Comprobarse cualquier acusación, hasta entonces estaremos al pendiente. Bueno, vamos a otras notas, notas rojas, no me gustan pero es la verdad. Una balacera que ocurrió en Guayapan terminó con heridos y fue el bináculo de una discusión que ocurrió en la segunda etapa del fraccionamiento Lomas de Sierra Juárez en San Andrés, Guayapan. Resulta que se quedaron a pelear unos vecinos, una persona resultó con lesiones, fue trasladada a un hospital donde fue encamado. A las 6 horas de la mañana del día jueves en la calle BID, este fraccionamiento, un vecino empezó a discutir con otra persona al estar en la calle. Pero entonces el de 33 años se metió a su domicilio y se hizo una pistola con la que disparó en la calle para asustar a su vecino. Ahí quedaron los casquillos percutivos. Después de que disparó, aparece una pistola 9 milímetros. Bueno, pues resulta que los elementos de la Policía Municipal de San Andrés, Guayapan, llegaron al lugar, a la zona. Y dieron la intervención de la Fiscalía General del Estado. Y bueno, habrá que deslindar responsabilidades. Pero como ves, se pelean y un tipo saca pistola y revienta bala. Pues en qué época cabernal estamos viviendo en la Revolución o qué. Así es, mijo, tráenme la pistola que voy a poner en su lugar a este vecino. Así de plano. Pues así como lo está usted escuchando. ¿Qué clase de visión tenemos actualmente? Y aquí hay otra que está peor. Una profesora desultimada a golpes en la ciudad de Oaxaca. Su esposo salió huyendo. Un feminicida más. En la larga lista de pendientes de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Ahí está el sujeto al que se le acusa de haber asesinado a golpes. A su propia pareja. Fue el cadáver de una mujer con huellas de violencia. Localizado por sus familiares en el interior de la colonia Lomalinga. En la ciudad de Oaxaca. La que dio alerta a este hecho. El presunto feminicida escapó. Y está siendo buscado por las intuidades. Ocurrió en la mañana de ayer jueves a las 10 de la mañana. Cuando los familiares de la mujer llamada Genoveva. De 54 años de edad. Yacía muerta en su vivienda en Emiliano Zapata. Entre las calles Rosalba, María Luisa y Sierra Maestra. La víctima presentaba claros golpes en el cuerpo. La sospecha es que fue asesinada horas antes por su actual pareja. Este sujeto que vemos en batalla. Oscar se llama 55 años de edad. Bueno pues los elementos de policía acordonaron la zona. Mientras se deslizan las responsabilidades. Se encuentra este probable feminicida. Lo más lógico es que sí sea el culpable de este crimen. Una más en Oaxaca para pilar en la fiscalía. Porque no vimos resultados claros. Bueno aquí hay otra. Recuerdan el caso donde un individuo le quitó la vida a un turista canadiense. Bueno pues ahora lo vincularon a proceso. A este homicida. Fue en Puerto Escondido, Oaxaca. Donde el juez dictó previsión preventiva. Y le otorgó dos meses para el cierre de esta investigación. A Mario Omar. Por su presunta responsabilidad en el homicidio calificado en agravio. El colectivo de 27 años de edad. De origen canadiense. Hechos que ocurrieron en la región de la cruz. Bueno el expediente señala. La víctima fue localizada el 15 de mayo. Este mes pasado. 15 de mayo. Día del maestro. En un vehículo. Abandonado en el interior de las calles de la colonia Rayo Seco de Puerto Escondido. Que pertenece a San Pedro. Bueno la policía envió un equipo para poder procesar la escena del crimen. Aseguraron indicios que señalan este homicidio. Y que finalmente tras investigaciones varias. Encontraron que este sujeto era el responsable. Probable responsable Mario Omar. Fue puesto a disposición del juez. Quien está ya sentenciándolo. A un proceso. Por el delito de homicidio calificado. Veremos en que termina. Pero no tiene que estar en la calle ni en ningún lugar un asesino. No tiene por qué. No merece la libertad. Bueno vamos a las...